Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio denominado Mujeres en Lucha, que estamos organizando desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el 8 de marzo. Estamos a 22, pero bueno, estamos trabajando en todo lo que es el mes de la mujer, y en el marco de este estamos realizando un segundo conversatorio, que en este momento estará a cargo de Alicia Taliercio y Beatriz Regal, que en breve les voy a explicar quiénes son, porque bueno, consideramos que es tan importante escucharlas. Me presento, mi nombre es Ariadna Rapoport, soy Subsecretaria de Bienestar Estudiantil, además coordino una diplomatura en la Facultad de Derecho sobre géneros y sociedad ya hace seis años, y es muy importante que mantengamos estos espacios en los momentos tan complicados que estamos viviendo a nivel sociedad, que desde la universidad pública podamos sostener estos espacios, estos conversatorios, y agradecerles tanto a Alicia Taliercio, que no la conoce, Alicia es Mujeres en Lucha, no es casual que se llame a decir conversatorio, son dos mujeres, mujeres, una atravesada por una desgracia terrible, que ha convertido el dolor en una lucha impresionante, quien es Beatriz Regal, madre de Wanda Tadei, mujer que fue asesinada por su pareja, la mujer que la asesinó a su pareja fue quemada por su pareja, en ese momento todavía no existía lo que es la figura de femicidio, pero bueno, es un femicidio, víctima de un femicidio, y también tenemos a Alicia Taliercio, ella fue jueza de familia, y desde su espacio ha sido una gran luchadora, conquistadora también, una mujer que nos tracciona, tanto Beatriz como Alicia son dos grandes mujeres, que nos traccionan, nos contagian, y nos dan ganas de seguir luchando, porque permanentemente tenemos que estar cuidando nuestros derechos, así que bueno, agradecerles tanto a Alicia como a Beatriz por estar hoy, pero no solamente por estar hoy a través virtual, sino físicamente acompañándonos en muchas actividades que hacemos desde la facultad, trabajando con el grupo Sobrevivir, que bueno, después Alicia capaz que puede ampliar un poquito más que es el grupo, agradecerles, realmente agradecerles por su generosidad, por su lucha, insisto, son luchas de diferentes lados, pero han sabido encauzarlas, y por su generosidad principalmente, por estar tomando, dándonos un cienpito para enseñarnos, y estar todo el tiempo permanentemente informándonos, ¿no? Porque esto es un día a día, como les decía. Para las personas que por primera vez se conectan, pueden realizarle preguntas a las disertantes cuando terminen su conferencia, mi compañera Dayana luego las va a leer, y se va a compartir un link de Google Forms donde ustedes deberán acreditar su asistencia, para que en el transcurso de la semana que viene le podamos enviar el certificado por participar el día de hoy. Insisto nuevamente, les agradezco por estar hoy, espero que les sirva, y que puedan ser replicadoras y replicadores de lo que se va a hablar, porque realmente sepan que es muy importante que vamos a conseguir, Alicia y Beatriz tienen pensado en una conferencia donde vamos a sacar muchos datos y herramientas para que podamos llevarlo a la práctica, y saber que nadie se salva solo. Aquí estamos entre todos y todas, y que nos tenemos que cuidar, querer y amar. Así que bueno, Alicia, perdón por esta breve, esta intensa introducción, pero realmente son dos valores que tenemos la suerte que nos acompañan en la universidad, y agradecerles, siempre digo, tengo palabras de admiración y agradecimiento para ustedes. Así que bueno, Alicia, te cedo la palabra para que inicie esta disertación, y luego nos seguirá Beatriz. Muchísimas gracias. Gracias Ariadna, gracias por esas hermosas palabras, te quiero con todo el alma, como a todos ustedes, los que siempre están presentes, y por supuesto para mí hoy es un honor, un orgullo, estar con una mujer como es Beatriz Regal, siempre lo he dicho, es una mujer a la que admiro muchísimo, y es una mujer que considero es un modelo a seguir. Ojalá hoy muchos de ustedes entiendan la situación de lo que ha vivido Beatriz, y cómo supo salir adelante, aunque en su corazón siga el dolor, ayudando a otros en forma permanente. Esa es nuestra función. De mi parte, desde muy joven, hace más de 30, 35 años que vengo luchando por los temas de violencia familiar, primero como abogada de la matrícula, luego como jueza 25 años de jueza, y realmente me dolía muchísimo ver las situaciones permanentes de dolor de las mujeres, las que no eran escuchadas, las que no eran ayudadas en su momento. Muchos se luchó al respecto, pero yo les quiero decir que me llama la atención, si uno hace un poco un paneo de toda esta situación históricamente, que son las mujeres, fuimos las mujeres las que empezamos a visibilizar nuestras carencias. No nacen de los hombres, lo digo con todo respeto, pero no nacieron de los hombres, son las mujeres las que desde años ya empiezan a decir, miren, estos derechos nos corresponden, y alguien tiene que escucharlos, y alguien tiene que plasmarlos en leyes. En mi vida han sido muy representativas distintas mujeres del derecho, como María Florentina Gómez Miranza, de la década del 80, en la cual ella logra la patria potestad compartida, mire de qué estamos hablando, cuando las mujeres no eran reconocidas en absoluto. La doctora Nelly Mirziar sí que el lunes va a estar con nosotros en todos los temas que eran fecundación asistida, que tampoco eran miradas en aquellos momentos, y que donde la mujer pasaba a un segundo, tercer, cuarto plano. Todo esto, esta visibilización, ¿por qué pasan las leyes? Porque socialmente se empieza a observar los efectos negativos que tiene. Por ejemplo, laboralmente, las mujeres víctimas de violencia no rinden como deben rendir laboralmente. Primero, faltan mucho, porque tienen sus marcas, y porque no saben cómo justificar las mismas entre sus pares o sus superiores. Y aunque la violencia sea psicológica o sexual, que no les deja esas marcas físicas evidentes, no rinden. No rinden porque necesariamente están pensando, ¿qué me espera cuando yo tenga que volver a mi casa? ¿Qué decir de las niñas y de las adolescentes? Víctimas o testigos de violencia no rinden en los colegios. Son criaturas que las van a ver en el colegio apartadas, aisladas. Muchas de ellas con actitudes quizás violentas, porque no saben cómo expresar todo aquello que están padeciendo. Ni que hablar de la faceta salud. ¿Cuántos médicos tienen que dedicarse a la problemática que está padeciendo una mujer? ¿Qué hace un médico? Va a tapar los síntomas, pero no va a la raíz del problema, que es la violencia en sí. Entonces, en todas estas circunstancias, muchos legisladores comprendieron ante la visibilización que se estaba haciendo, que esto debía plasmarse en leyes. No voy a comentar las leyes, ustedes saben que hay a nivel internacional, fundamentalmente en la CEDAW, que es el año 1979, en el 85 la prueba argentina, y desde el 94 con rango constitucional, la de Belén Dópara, y todas las leyes que en su consecuencia en Argentina se han dictado, que son muchas, son muchas leyes. ¿Qué es lo que pasa con todas estas leyes si uno las analiza en su conjunto? Hay diversos puntos que nosotros tenemos que analizar y que son la clave de todas ellas. Lo primero es quién puede denunciar, a quién vas a denunciar, dónde vas a hacer la denuncia, cuál es la forma que tenés para denunciar y qué efecto se produce esta denuncia. Estos son los rasgos fundamentales que vamos a encontrar en cuanto analicemos cualquiera de las leyes, de nivel internacional o de nivel nacional. Yo me voy a dedicar un poquito, a ver, quiénes pueden denunciar. En un paneo muy rápido, ¿eh? Tenemos denunciantes generales, todas personas que conocen una situación de violencia o que tiene sospecha fundada de la misma, puede llevar adelante la denuncia. Primer gran grupo, todos nosotros. No tiene sanción, sino que es una cuestión moral, espiritual. No te vas a hacer ningún tipo de inconveniente si no haces la denuncia. Pero eso pasa en la solidaridad. Esto pasa porque aprendamos fundamentalmente las mujeres a la empatía de ponerme en el lugar de la otra, que si la otra está pasando estos momentos, yo tengo que saber tender la mano en el momento oportuno para ayudarla a salir del pozo en que se encuentra y para que esto no se agrave más. Porque sabemos que toda denuncia que no se cumple va en esta espiral ascendente a situaciones terribles, como el femicidio, el cual ha sido víctima, una de las primeras víctimas de femicidio por quemaduras, que fue la hija de Beatriz Regal o Alda Taday. Esto nos lleva a que tenemos, por otra parte, grupos que estamos obligados a denunciar. Todo lo que es salud, todo lo que es educación y todos aquellos efectores que desde distintos ángulos tenemos contacto con las mujeres, como puedo ser yo, como que he sido expuesta y que ahora me dedico desde el instituto a colaborar en todo lo que hace a los derechos vulnerados de las mujeres, todo aquello que yo veo, tengo la obligación de hacer una denuncia. Recordemos que las denuncias las podemos hacer con reserva de identidad, esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque muchas personas no quieren estar expuestas y atento a ello, prefieren hacer una denuncia, no es anónima, sino que quedan una ficha aparte. Yo recibo muchísimas denuncias como jueza con reserva de identidad, donde van una ficha aparte, pero que ponen en movimiento un expediente. Lo que pasa es que esos datos no van al expediente porque comúnmente tienen miedo a represalias o a otro tipo de inconvenientes que deben ser respetados. Pero las denuncias deben llevarse adelante. Y el otro gran grupo son las mismas víctimas. La mujer, la mujer que el día que se atreve a llevar adelante esa denuncia, el día que dice hoy sí, hoy doy ese paso adelante, ¿con qué se encuentra del otro lado? ¿Cuál es la actitud que va a encontrar en una comisaría, en un juzgado, en una fiscalía? Porque mientras no mejoremos las dos caras de la misma moneda, esto es infructuoso. Porque esa mujer va a volver a su casa más decepcionada de lo que fue. Esa mujer va a volver a su casa pensando, nunca más voy a hacer una denuncia, porque mirá cómo me trataron, mirá lo que me dijeron, que yo me lo merecía, o que algo había hecho, si pasó tanto tiempo es que me gusta, entre tantas otras respuestas negativas que se han dado al respecto. Y por eso, ahora enseguida le voy a pasar la palabra a Beatriz, la función extraordinaria que tiene para estas situaciones un acompañante. Porque la mujer víctima de violencia está muchas veces paralizada, pone miedo, tiene terror a lo que le puede llegar a ocurrir, ese temor de volver a su casa y qué me va a pasar si no se toman las medidas en el momento oportuno. Entonces, a veces un acompañante desde la objetividad puede ver desde otro ámbito. Yo quiero redondear esto. Nosotros, en todas las leyes, hablamos de tres puntos fundamentales, que son prevención, erradicación y sanción por los temas de violencia. Mis queridos, si analizamos un poco las leyes actuales nuestras, si analizamos un poco la práctica, desde lo jurídico, desde lo social y desde lo humano, lo que estamos trabajando con buen tino y con mucho esfuerzo es la parte de la sanción. Cuando ya ocurrió el hecho, cuando ya lo tenemos ahí, ese hecho consumado, y lo que podemos hacer es evitar que se repita o evitar que empeore a futuro, pero el hecho ya se consumó. Por eso yo le doy una fuerza extraordinaria a lo que es la educación. Para nosotros poder evitar la violencia, solamente lo podemos hacer a través de la educación. En el año 2015 se creó la ONU Mujeres. En el año 2020, con la pandemia, me he acercado un poco a conocer los parámetros, saber de qué es cómo se trabajaba, y aportar modestas ideas al respecto. ¿Qué es lo que pasó? En el año 2020, 2021, con el tema de la pandemia, se mostró la función extraordinaria que tenía la mujer en todas las tareas del COVID. En cómo ayudó, cómo trabajó, cómo se puso al frente, cosa que superó con creces la situación o la actitud que podían tener los hombres al respecto. En el 2022, se dio un valor extraordinario a la actividad de la mujer en cuanto a sustentar el clima, a hablar de lo que eran todos los factores climáticos que nos están, que estamos padeciendo nosotros también, más es a decir, esta semana es lo que han sido, y cómo la mujer se puso al frente en estas situaciones tan importantes. En el 2023, se hizo un proyecto de líderes para el cambio en la mujer. ¿Y saben por qué? Se buscó esto porque en todo el mundo, en todos los países del mundo, que si mal no recuerdo estamos en 198, en 22 estados, nada más, hay directoras, presidentas, funcionarias al frente de los estados, solo 22 estados. Y según una estadística que me estaban comentando, se va a tardar 130 años para que esa igualdad se sea de 50 a 50. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en nuestro querido Colegio de Abogados, se hizo una reunión en la cual estuvieron presentes cinco mujeres presidentas de colegios de abogados. De 22 colegios de abogados, solo cinco mujeres están al frente como presidentas. Y saben que las cinco eran por primera vez en sus respectivos colegios presidentas mujeres al respecto. Estaba la doctora Hilda Cogan, la única miembro femenino en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y la doctora Rosa María Caram, la única camarista en siete camaristas que tenemos en Nomas de Zamora, la única camarista mujer. O sea, que nos queda muchísimo todavía por hablar. Pero me interesa, y con esto ya después cerrando mi parte, lo que me interesa muchísimo es lo que es 2024. El 2024 se dedica a mujeres a educación de niñas y adolescentes. La base, la clave, porque vos no podés evitar la violencia si no estás educado al respecto. Si vos no conocés, y más si venís de un entorno violento, si vos mamás de la violencia, vas a nuevamente repetir historias al respecto. Pero la ONU es mujer establece para el año 2024 un algo que nos parece extraordinario, que es la situación de que desde muy temprano las niñas deben ser educadas, qué es la violencia, cómo deben respetarla, cómo debe respetarse su cuerpo. Esto nace mucho porque se dio unos parámetros en Nigeria, la enorme, enorme cantidad de niñas de adolescentes que sufren violaciones sexuales. Entonces, cómo cuidar su cuerpo, cómo se hace valer el no, cómo se pueden poner los límites al respecto. Para prevenir, solamente podemos educar. No tenemos otra forma. En ninguna de las caracteres de los distintos tipos de violencia, sea física, psicológica, sexual, económica, o la violencia de ahora tan en boga, que es la violencia telemática, y sobre ella hemos hablado bastante sobre la ley olimpia. Todas estas violencias que nunca se dan solitas, porque cada una, habrá una que es la punta del iceberg, y es la que aparece más fuerte, se combinan y hacen y destruyen a la mujer, a la niña, y también a las mujeres adultas. ¿Saben las veces que en mi juzgado yo descubría que una mujer adulta, una abuela, era víctima de violencia, pero no porque ella viniera a contármelo, porque ninguna abuela se atrevía a decirlo, porque era del hijo, o del nieto, que eran sus amores, y ella no quería manifestarlo. Y muchas veces era porque tenían miedo, porque les decían, mirá, si vos decís algo, terminás en un geriátrico o en un psiquiátrico. Entonces esos temores hacían que la mujer viniera por otro problema, que en el diálogo, en un diálogo agradable, en un diálogo de confianza, aparecía o florecía cuáles eran los verdaderos motivos que a esa mujer la tenían tan amargada. Ustedes saben que todas las violencias llevan a grandes depresiones, que es lo que tenemos que evitar. En cualquier etapa de la vida, la violencia te lleva a la depresión, al decaimiento, al aislamiento, y el violento busca ese encapsulamiento, porque cuanto más se aleja de todo su entorno, más se tiene a su merced. Por eso la importancia, voy a reiterarlo siempre, y lo vengo diciendo hace más de 30 años, la importancia de que se lleve adelante una denuncia. Pero la importancia también es que esa denuncia, queridos, tenga un eco positivo. Por eso, de lo que estábamos hablando previamente, en la previa con Beatriz, ella ha tenido algunas experiencias que me parece riquísimo, que se las transmita a ustedes. Por eso le voy a pasar la palabra a Beatriz, para que nos cuente un poquito cómo algunos casos que ha acompañado, las situaciones con las cuales se encontró, sin perjuicio de que sigamos conversando en los temas que a ustedes, o Beatriz, considera que les gustaría que comenten. Beatriz. Bueno, no se me abre, pero no importa. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. No. Se escucha perfecto, Beatriz. Se escucha bárbara. No, pero es que pasa que apareció la carita de Wanda, y no sé por qué apareció la carita de Wanda. Ahí te voy a pedir, caberitas. Ahí está. No, no. Ahí está. Bueno, no importa, que no se abra la pantalla. Yo quería decir que yo no hago conferencias como la doctora, que sí tiene toda la capacidad como para hacerla. Yo soy una mamá que ha pasado por una gran situación al perder una hija con una forma de matar que es la más lenta, la más lenta, larga y dolorosa. Y después le siguieron 45 mujeres más. Yo no estaba preparada. Si bien cometí la soberbia siempre de decir que yo estaba preparada para cualquier cosa en la vida, menos para perder un hijo, la vida me demostró que no es así. no estaba preparada, me tuve que preparar mucho después, no sabiendo muy bien. Pero yo había empezado antes. Algo muy importante que le dijo la doctora, la escuela de mis nietos dijeron que daban signos de no estar este bien que algún problema había. Citaron a la mamá, la mamá le dio una contestación que no les gustó en la escuela, citaron al papá y el papá me dijo a mí qué podemos hacer. Y le dije, mira, vamos a hacer una denuncia. ¿Y en dónde? ¿Qué sé yo? Le dije, mira, no sé, a mí me parece que podría ser minoría, pero yo no estaba en ningún tema. Es una cosa que se me ocurrió y fuimos a pedir yo pedí que se hiciera una pericia psicológica a mi marido, a mí, a Wanda, a la pareja y a los chicos. Lógicamente que quedó mi nombre en asentado. Al otro día fue Wanda porque fue citada inmediatamente y ella dijo que yo era una madre golpeadora, que le quería sacar los hijos, que era una venganza que estaba haciendo con ella y por suerte se mandaron a los chicos al psicólogo, cosa que después se dio en el juicio. Posteriormente que pasó el juicio, yo me presenté en minoridad a ver qué habían hecho ellos, por qué no habían cumplido con la función de algo que uno le había pedido con tanta necesidad de ayuda. Había desaparecido, lo único que había quedado era que mi hija me había denunciado por ser una madre golpeadora. y no solo eso sino que ese día el que fue después su asesino le hizo hacer una denuncia en el Poder Judicial yo tengo como un expediente como madre golpeadora. Por supuesto que nadie nunca me citó ni nada, pero bueno, quedó. La importancia que tiene que las escuelas puedan detectar a tiempo una situación como esta, yo me quedo como una asignatura pendiente, fui a muchos lugares a agradecer, inclusive al Hospital del Quemado a mucha gente porque como fue uno de los primeros casos tan mediáticos donde se puso la palabra femicidio y se siguió usando lamentablemente tenemos que usar la palabra femicidio porque son muchas las mujeres que perdemos todos los años que nos preguntan en todos los lugares donde vamos por qué no baja el número si luchamos tanto porque ahora hay cientos de organizaciones en todo el país que trabajan por la situación de la mujer y de los niños y siempre yo les digo que esto ha crecido porque al nosotros insistir en hacer una denuncia hay muchas más mujeres que se animan a ir y denunciar nosotros hemos tenido la suerte de preparar en las facultades sociales de Loma de Zamora y alrededor de 100 150 personas acompañantes que lo hicimos en sociales ahora estamos en derecho pero en ese momento yo fui convocada en sociales que me pareció perfecto que se manejara eso tenemos una persona que vio muy bien los cursos después no tuvo una actitud que no nos gustó y bueno se cortó pero esto esto que se viene produciendo de que no baja la cantidad también es porque están más concientizadas las personas cómo se hace porque yo tuve que yo pensé durante mucho tiempo y escribí en un diario online en España y sin embargo no hacía nada acá cuando murió Fátima Catán con el 95% del cuerpo quemado dije es el momento de empezar a hacer algo este es el momento y ahí nos citaron en la televisión y empezamos un camino de de rearmarnos y de salir y divulgar y conocer y empezar a hacer redes de contención este que por suerte funcionaron nosotros tenemos muchas personas que hemos preparado que están ayudando muchísimo este una de ellas es el Sazoria que trabaja muchísimo este y los mismos abogados le dicen doctora porque sabe un montón este de tanto que ayuda sin embargo no tiene ningún ninguna ayuda ni siquiera para para viajar pero bueno es un un gran valor que está en la sociedad en provincia este ayudando nosotros lógicamente que necesitaríamos tener hogares donde no hay violencia pero lo hay este entonces necesitamos el apoyo a mí me decían ¿quién querés que esté al lado de tu? yo un docente decía yo lo más lo que más podía pedir era un docente que esté al lado mío porque sabía que el docente puede localizar lógicamente que después fui tomando otros temas porque me voy enterando en las escuelas que voy visitando y en otros lugares que hay mucho abuso infantil adolescencia adolescente que se incrementó con la pandemia en el 19 y 20 tuvimos muchos llamados pidiendo ayuda sobre esta temática y lamentablemente también tuvimos que tomar la temática del suicidio este muchos chicos por el bullying es una de las cosas que yo tomé inmediatamente que empecé a visitar las escuelas le preguntaba qué situación había la directora o a quien me atendiera en ese momento bibliotecarias las que se hacían cargo y me decían no acá hay mucho bullying hemos tenido casos que por haber actuado a tiempo se pudo rescatar a una criatura que había sido raptada para prostitución y se llamó enseguida la policía y detectaron siete celulares y cuando se dieron cuenta de que lo estaban siguiendo tiraron a la nenita la tiraron a la calle y ya le habían dado el cóctel que le dan para poder violarlas y después comercializarlas y después tuvimos que hacer una charla con los padres entonces hay herramientas que tenemos y que tenemos que difundir que existen que no son las suficientes que necesitan las organizaciones sociales son importantísimas pero necesitamos un apoyo estatal necesitamos el apoyo de los gobernadores y los intendentes porque solas no podemos no puede ni siquiera el estado solo y nos podemos nosotras solas eso lo he dicho en las cuatro instancias que tuve de diferentes gobiernos que trabajamos en forma transversal que lo hablábamos antes y que bueno la mujer no nos elige ni por nuestro pensamiento político ni religioso ni por el lugar en la sociedad que ocupemos económico y la problemática que me he encontrado últimamente que me me dicen las personas que me llaman y que lo he visto que ve de ya han presentado la denuncia ya llega estuvo en la fiscalía y cuando uno va a a preguntar en la fiscalía le dicen en revisión entonces uno piensa que esa revisión va a ser una revisión rápida 15 días un mes pero resulta que se va al mes y dice que está en revisión no sé si es una figura nueva no conozco yo la cuestión de leyes pero me llama la atención me llama la atención como hay una desidia yo no sé si está presente una víctima que acompañé hace un mes o un mes y medio que nos tuvieron en Loma de Zamora en el tribunal de familia nos tuvieron desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 menos cuarto de la tarde y la contestación fue preséntense con un abogado cuando yo me presento como acompañante me lo dijo mal y usted quién es y yo le contesté un poquito también mal soy acompañante porque no estoy acostumbrada a recibir maltrato ni quiero que maltrate a nadie ni a mí ni a nadie es una situación terrible que haciendo 3, 4 denuncias habiendo hecho las cosas tenés que empezar de nuevo todo porque tiene que ser a través de un abogado yo no sé si la persona que atiende tiene la suficiente capacitación como para poder contestar o se trata trabajando así yo no sé si alguna de las de la doctora o algo quisiera hacer una aclaración porque a mí me ha dejado denodada de tener en poquito tiempo 3 o 4 víctimas que no podemos ver el expediente yo las mando a hablar con el fiscal digo pidan una entrevista con el fiscal porque si hay un subfiscal con formación de género seguramente les va a dar una mano en muchos casos que yo he presentado el fiscal o la fiscal lo hicieron perfectamente pero veo que hay como no sé como una desidia en la atención o habrán movido a personas que estaban a cargo que estaban conscientes de lo que estaban haciendo y ahora ya no tiene tanta perspectiva no sé ¿dónde explico? no es algo que lo dejo como un interrogatorio Beatriz si me permitís un minuto de acuerdo a nuestras leyes la 12.579 con la reforma de la 14.509 los fiscales los juzgados de familia de turno como las comisarías sean de la familia o de la mujer o las comisarías en general tienen la obligación de tomar la denuncia y ella entra en fiscalía o entra en un juzgado de familia de turno ese juzgado tiene la obligación de sacar las medidas en el día sí entonces qué es lo que nos está pasando es que ante frente a esta desidia como bien decís vos o esta inoperancia hay que hacer denunciar a mí me duele decirlo porque yo 25 años estuve en el Poder Judicial pero hay que denunciar aquellos que no cumplen debidamente con la función porque si no las leyes se transforman en ineficaces por más que sean buenas leyes no se aplican son ineficaces la obligación está la ley lo dice clarísimo la obligación está de inmediato actuar para sacar las medidas porque la función que nos establecen las leyes es evitar un mal mayor y para evitar el mal mayor esa mujer esa víctima se tiene que herir con las medidas en su poder y empezar a actuar en esas medidas como corresponde yo no entiendo que es lo que está ocurriendo por eso hablábamos hoy también de la ley Micaela si bien todos estos principios están en las convenciones y no nos hace falta que una ley nos haga recordar lo que dicen las convenciones en las cuales nosotros hemos ratificado y que tienen poder constitucional desde 1994 a veces es bueno refrescar las memorias para recordar que no se necesita abogado que no hay formalidad alguna para hacer una denuncia sobre situaciones de violencia la víctima puede ir sola puede ir con el acompañante puede ir un tercero como puede ser un maestro un director un médico cualquiera puede hacer la denuncia se labrará un acta al respecto y de ahí se empiezan a tomar las medidas pertinentes yo no puedo entender que después de tantos años la ley de la provincia de Buenos Aires salió el 2 de enero del año 2001 y la reforma es de marzo del 2013 y hasta el día de hoy lamentablemente seguimos con esta inoperancia este incumplimiento este dejar hacer dejar pasar con las fatales consecuencias que esto trae a aparecer si no a mí me llama la atención y no puedo hacer nada cuando le muestran el expediente que dice en revisión si está en revisión está en revisión y yo el único argumento que me queda es que pide hablar con el fiscal yo sé que he sacado a través de fiscales que se han jugado con casos muy difíciles después de 12 años una chiquita después de 12 años de ser violada me llamó desesperada un día y yo le dije que la iba a ayudar que ella en el momento que fue violada no hablaba no sabe leer y escribir cuando me llamó a mí y después en un zoom que hicimos con el club Vélez Arfiel porque también trabajamos hacemos charlas en los club que es importantísimo Ojeda esta chica Ojeda a partir del caso de Wanda que era Vélezana se le ocurrió hacer y bueno ahora que pasó con estos jugadores el protocolo que se hizo y que hay en varios clubes de fútbol están dando mucho resultado por eso las charlas que permiten la dirección directiva que también tienen perspectiva de género porque si no no permitirían esto es muy importante por la difusión que tiene porque muchas veces parece que no nos ocupamos de los hombres y yo le explico tantas veces que estoy ayudando a tantos hombres del barrio pero no es violencia de género eso es lo que no se entiende ¿por qué ayudas a un hombre? porque el hombre está recibiendo violencia y una violencia terrible y extrema que a veces me duele a mí tener que tomar estas cosas pero sí sufren violencia en lo que no entienden los chicos jóvenes en general en el secundario de que no se le diga violencia de género yo le digo que es violencia pero no es violencia de género porque el 98% debe ser violencia hacia la mujer pero siempre le digo hombre y mujer tomados de la mano vamos a hacer el cambio que estamos necesitando yo quería nombrar a Juliette Alantieri que fue una mujer italiana que trabajó muchísimo al principio del siglo pasado que fue la primera mujer italiana que presentó el voto antes de que se aprobara le dijo que ella se presentaba a votar y entonces le dijeron ¿por qué? y se presentaba a votar y dice bueno tráiganme la ley a ver a dónde dice que una mujer no puede votar entonces bueno ha sido una feminista muy grande tenemos 8 no es un día para festejar es un día para recordar que murieron 129 mujeres y 7 hombres que es la copa que rebasó el vaso la gotita porque ya había un movimiento todo prácticamente en Europa de la mujer y bueno y esto fue algo terrible que por pedir una jornada de 9 horas de trabajo y que aumenten unos centavos se han perdido se han perdido de esa forma ¿no? que han sido quemadas y algunas que se tiraron de la ventana así que también murieron porque era un piso alto y yo digo que el mes dicen mes de marzo el mes de la mujer yo creo que son todos los días de la mujer todos los días las mujeres cumplimos una función enorme yo me considero feminista de hace muchísimos años si le digo 63 años no me van a creer pero bueno yo tenía 14 años cuando murieron las hermanas Mirabal y cuando mi tío entró leyendo el diario y las nombró yo dije la mataron por ser mujer que es la consigna que se usa ahora y yo lo dije cuando tenía 14 años y tuve que luchar con esa feminista que fui porque siempre fuimos mal vistas y somos mal vistas todavía porque decimos que somos feministas pero yo siempre lo digo soy feminista pero al lado de los hombres porque hay hombres luchadores hay hombres que nos acompañan hay hombres que quizás no quieran participar pero están en comunión con la mujer como para que ella pueda desarrollarse como mujer y ayudar a otros lo importante es eso no pertenecer a una ONG o no pertenecer a ninguna organización pero ser solidaria con la persona que está pasando violencia recibir un abrazo es mucho más importante que recibir muchas veces dinero o alguna otra cosa ser cariñosos comprender que una mujer dos o tres veces hace los intentos de hacer la denuncia después retrocede yo sé que hay abogados de familia que están un tiempo y después se apartan porque es realmente desgastante la situación por eso la educación yo pienso que es lo fundamental a mí me ha tocado con jardín infante primaria secundaria y terciaria he hecho muchísimas desde la universidad de Tucumán hasta la que están en Tierra del Fuego la austral de Tierra del Fuego pasé por un montón de universidades y a veces tenían claras las cosas y a veces no entonces la difusión es lo más importante que nosotros podemos tener difundir a mí me hizo muy bien tener este programa en Uruguay de radio porque he hablado de temas como me decían hablar de este tema hablar de otro tema yo me he informado y que en un país como en Uruguay que hay tan poco movimiento sobre la situación de la mujer este viene excelente y eso ha sido que se ha movilizado y he recibido muchas consultas eso también me hace bien a mí porque yo también aprendo aprendo de cada uno de los casos que se me va presentando porque yo les contaba de esta chiquita que después de 12 años yo diciéndole que vaya a hablar con el fiscal la fiscal de Dolores tomó el caso y consiguió siete años de prisión para una ex policía que decía que era impotente bueno lógicamente que la chiquita fue amenazada tuvo varios intentos de suicidio bueno la persona que pasa por violencia no se cura inmediatamente también tenemos que saber eso que la tenemos que seguir acompañando después no es fácil son muchos años y he conocido dentro de este andar personas que han sufrido violencia durante 35 años y después que se salen del violento es violentada por los hijos porque tenían la figura del paterna así que esa mujer está condenada de por vida prácticamente a ser violenta y bueno y para un poco para terminar no sé si va a haber alguna pregunta digo que los derechos no se no se mendigan se consiguen no mendiguemos nosotros sabemos que con la fuerza que tenemos vamos a seguir abriendo puerta por puerta hasta llegar yo no lo voy a ver estoy consciente que mis hijos y mis nietos tampoco yo ayer estuve en propuesta mujer en San Isidro en la universidad de Calabrini Ortiz y había una gran cantidad de personal del poder judicial en propuesta mujer donde se presentaron se le dan distinciones a las personas que cumplen alguna función importante en la sociedad que ya son diez años que yo la acompaño de los quince que tienen que a mí me deja me ayuda muchísimo a ver personas con discapacidad que hacen tantas cosas que a veces los que tenemos que decimos que tenemos todas las capacidades no llegamos ni a la suela de los zapatos de esta gente y he conocido a las mujeres por ejemplo colectiveras que no cobran boleto y llevan a los viejitos y a las mujeres que van a parir y no le cobran el boleto también pasan en ese distrito y tantos entonces he tenido relación con los este con los combatientes de Malvinas conocí a las heroínas de Malvinas que no tenía idea de que había heroínas de Malvinas después bueno hicimos una reunión en Pinamar y después hizo la película pero yo no tenía idea hasta ese momento y tantas cosas que desconocemos por eso cada día aprendemos y creo que hasta el último de mis días voy a seguir aprendiendo y agradecerles que me dejen compartir con ustedes para mí es un honor estar con la doctora Taliercia y con todas las que forman este grupo y es el grupo sobrevivir que es tan divino que hace tanto bien tanto bien que todas las veces que puedo participo pero bueno los años me están un poquito los raros no pasan se me quedan entonces no sé hasta cuándo voy a poder pero bueno voy a seguir haciendo todo lo que pueda y bueno y agradecerles nuevamente no sé si quieren hacer alguna pregunta tanto a mí como a la doctora porque la doctora tiene mucho más claro que yo porque yo soy una militante de todos los días pero lamentablemente no tengo las herramientas para poder solucionar problemas bastante graves así que les agradezco gracias Beatriz como siempre una genia total admirable con la claridad con que hablas siempre que nos emociona porque son vos hablas de la vida real eso es lo importante yo antes yo antes de cerrar quisiera brevemente recordar cuáles son la denuncia cuáles son esos efectos cuáles son esas medidas que obligatoriamente un juez o un fiscal debe tomar no es si quiere debe tomar no es facultativo sino obligatorio lo primero es la exclusión del hogar en donde aquella persona que es violenta debe ser quitada del hogar pero teniendo la prudencia y esto hablo mucho con los jueces por experiencias vividas también de que en el momento de que se proyecte la exclusión no esté presente ni la mujer ni los niños por los efectos que pueden llegar a ocurrir como alguna vez he contado en un caso un señor dijo que iba a buscar su documento trajo un arma le pegó un tiro a la mujer y se pegó un tiro la mujer vivió y él falleció por eso hay que tomar todos los recaudos fundamentalmente que los niños y la mujer no estén presentes los perímetros son fundamentales dar perímetros respecto de la casa de la escuela de los niños del trabajo de la mujer y nosotros hemos ampliado cuando éramos tribunal a 100 metros de donde se encuentre la víctima en cualquier lugar que se encuentre tenemos que darle esos 100 metros y eso fue también son cosas como dice bien Beatriz que uno aprende todos los días en un caso que habíamos dado todos los perímetros el señor se presentó en una heladería donde el chiquito con su mamá estaba comiendo un helado que no estaba dentro de los perímetros que nosotros habíamos establecido y fue violento con la criatura cosa que causó un daño psicológico muy fuerte en este chiquito por eso pusimos 100 metros donde se encuentre la víctima no puede acercarse la persona violenta también hay que recordar los grupos porque es muy importante empoderar a las personas para empoderarlas vos les tenés que dar por un lado cierta seguridad la seguridad la vas a dar la exclusión el perímetro el botón antipánico una custodia policial activa que esté rondando por el lugar donde se encuentra la víctima y a la vez tenés que empoderarla como ser humano como persona por eso es tan importante son los grupos nosotros ya hace 13 años que creamos el grupo sobrevivir en la facultad de derecho absolutamente gratuito en donde las mujeres reconocen que otras pasaron lo que ellas están pidiendo y que las otras pudieron salir y les están brindando herramientas para que ella también pueda salir al frente hicimos el grupo control de emociones que ya tiene 10 años al respecto que es para los violentos ¿por qué? porque ese violento si vos lo alejaste esa hora del entorno de esa familia no quiere decir que el día de mañana forme otra familia y nos encontremos con nuevas víctimas es un tratamiento para demostrarles que puede haber otra forma de vida que no sea el grito al prepo al golpe sino a través de la paz sino a través del diálogo a través del amor de verdad porque el amor no es golpear ni gritar el amor es comprender y ponerse empáticamente siempre en el lugar del otro y hemos creado también el grupo por ellos para los chiquitos víctimas o testigos de violencia que necesitan ese acompañamiento para que no repitan la historia como bien decía Beatriz cuántos casos hemos tenido judiciales en los cuales la mujer primero era ella la que era víctima de violencia por parte del marido o por parte de sus propios padres y después pasan los hijos a tomar ese lugar tan indigno por eso es fundamental todo este tipo de tratamientos también para los chicos y actualmente empezamos este martes ya hicimos todo el año pasado por supuesto estamos con los adultos mayores haciéndoles reconocer cuáles son sus derechos para que sepan que hay cosas que no corresponden y que tienen el absoluto derecho de poder denunciar estamos en la facultad los martes aulas siete de diez a doce del mediodía y la verdad que es emocionante lo que uno escucha las cuestiones de vida que vos escuchás en estos adultos mayores todo esto hace un empoderamiento uno la seguridad el empoderamiento como ser humano y el otro gran empoderamiento que no podemos dejar de lado es el económico ¿por qué? porque muchas mujeres aflojan y reciben nuevamente al hombre porque no tienen para comer porque el hombre encapsula recuerden siempre eso aleja aleja del entorno no le permite trabajar no le permite estudiar no le permite ver a la familia siempre las amigas son las locas entonces ese alejamiento hace que la mujer dependa exclusivamente de ese hombre entonces ¿cuál es el arma que utiliza este hombre? es el hecho de que no no hace lo que yo quiero entonces no van a comer mi voz y los hijos yo he tenido un caso una mujer que le habíamos dado todos los detalles me apareció un día con la boca partida y yo ya levantaba el teléfono para hablar con el fiscal de turno pensando que había desobediencia y ella me dice no, no no fue desobediencia yo le abrí la puerta porque prefiero una paliza pero que mis hijos coman entonces en todas estas instituciones como Fátima Catán que yo siempre la pongo como un norte y todas las ONG que se refieren al respecto tiene que haber aparte de apoyo psicológico apoyo individual apoyo de grupo tiene que haber talleres con salida laboral que la mujer se empondere económicamente para de esa manera poder salir al frente sin la necesidad de tener que recaer en la persona que golpea que la estima que de alguna manera no la aprecia ni la valora como debe ser bueno esto fue un poco abuelo de pájaro espero que les haya gustado este encuentro lo hemos hecho con muchísimo cariño con muchísimo amor de corazón tanto Beatriz como yo nos dedicamos a esto hace muchísimos años y con mucho fervor y siempre con la esperanza lo veamos o no nosotras pero con la esperanza de que esto alguna vez mejore recordemos el lema y transmitamos este principio básico para erradicar la violencia hay que educar desde jardín de infantes en adelante en todos los aspectos en todos los sentidos el respeto al otro es la clave para que la violencia no exista porque si hay hombres buenos tenemos que transformar muchos más hombres no tan buenos en aquellos que sí ven en la mujer el respeto y la consideración que las mismas se merecen bueno muchas gracias no sé si habrá algunas preguntas le pasamos la palabra a la niña a ver si ella nos informa al respecto sí Alicia gracias por todo también a vos Beatriz y te abrazo a la distancia gracias por lo que contaste bueno tenemos un par de preguntas unas de Juan dice si una víctima realiza una denuncia bajo reserva de identidad por violencia si llegado al caso este llega a un debate oral y público la víctima tiene que comparecer a la sala de audiencia donde se encuentra su victimario ¿existen otras medidas para su protección? bueno esto es un poco de la parte penal que yo no manejo tanto pero la reserva de identidad se respeta en todos los ácidos siempre esa persona que pidió la reserva de identidad y que va a explicar porque ellos por ejemplo maestras me decían estoy en un barrio muy complicado y tengo miedo de que vengan y me roben en la en la en mi casa o en la misma escuela o hagan vandalismo en la escuela pero la persona que pide reserva de identidad en todas las instancias debe ser protegido así lo establece la ley y no puede ser públicamente expuesto bien después tenemos a Nora que nos contó una situación que le pasó el año pasado en el juzgado de familia número 5 en Loma de Zamora dice que le negaron las medidas de protección hacia su nene luego de varias denuncias y que le pedían patrocinio letrado ella les dijo que no sabía que era un nuevo requisito porque la ley no requiere en cuestiones de violencia para otorgar estas medidas patrocinio letrado exactamente la ley no lo requiere y es clarísima al respecto que no hay formalidad alguna para hacer la denuncia si vos vas acompañada con un abogado con un acompañante con alguien que te ayude bendito sea pero no quiere decir que si vos vas solo no te tomes la denuncia es una obligación y es una falta de cumplimiento de las funciones públicas aquel que no lo cumple y puede ser denunciado al respecto lo digo así muy genéricamente porque me duele porque a veces son colegas que uno conoce y yo no puedo entender cómo bajan este tipo de normas o de principios cuando no son los que corresponden de acuerdo a la ley para trabajar en violencia hay que tener una especialización yo lo voy a decir hasta el cansancio y así lo exigía en mi juzgado el que estaba en violencia desde mesa de entrada hasta que llegaba a mí todos tenían que tener un conocimiento especializado en el tema de violencia porque no es fácil es muy desgastante pero es muy humano poder lograr situaciones positivas que es a lo que nosotros tenemos que luchar para conseguir después tenemos a Lucio que pregunta si sería un vacío legal o falta de compromiso laboral en el caso de un imputado que fue notificado de una perimetral y que la rompe con un resultado fatal para las personas que habían sido protegidas por esa perimetral pregunta eso si es un vacío legal o falta de compromiso laboral cuando se rompe el el perímetro es desobediencia a una orden que dio el juzgado como tal debe ser sancionado penalmente yo muchísimas veces de forma muy triste tuve que levantar el teléfono y llamar al fiscal de turno diciéndole que tal persona no había cumplido con la perimetral y que se tomaran las medidas a respecto lo que pasa es que cuando hay tantas causas y que muchas veces me lo han dicho y yo dije no, no se equivocas porque como que no es tan trascendente esto cuando tenés violaciones homicidios robos calificados ¿sabes? yo les digo mira si vos tomás la medida hoy a más de un fiscal le he hablado esto si vos tomás la medida hoy contra esa persona que desobedeció estás previniendo un posible femicidio o homicidio futuro entonces debe ser tomada con la misma seriedad la misma urgencia que cualquier otra denuncia de cualquier otro estilo que parezca más o menos grave bueno y tenemos la última experiencia de una profesional se llama Alicia Serrano dice que en el 8 de marzo del 2001 se aprobó la ley 12.764 en el Senado Provincial y el 21 de septiembre de ese mismo año en Diputados esa ley prohíbe el acoso sexual laboral en toda la provincia de Buenos Aires dice que como abogada vio siempre la inoperancia del poder judicial tanto en violencias en la mujer como en los animales e incluso la ignorancia y desinterés en conocer sobre el derecho internacional y el avance de otros países y que acá en Argentina o en las provincias nosotros tenemos muy buenas de ellos muchas veces lo dice yo en mis disertaciones tenemos muy buenas de ellos el tema es que se cumplan no puede ser que profesionales que están dedicados a la materia no conozcan el ABC básico de cuáles son sus responsabilidades cómo deben actuar en determinadas circunstancias por supuesto en el acoso sexual hay una ley específica que esa mujer debe ser protegida y ese hombre que acosa sexualmente saber que no tiene las manos libres de hacer lo que quiere sino que debe ser sancionado pero no porque a mí se me ocurre sino porque la ley lo establece lo que nos falta a nosotros es eficacia en las leyes lo voy a decir hasta el cansancio en esto sí somos el único país que reitero necesitamos leyes que nos recuerden que tenemos que cumplir otras leyes como la ley Micaela como la ley Lucio cuando nosotros tenemos ley Micaela la CEDAW la de Belén do Pará un montón de leyes y las que se dictaron en su consecuencia que nos están aclarando perfectamente cuál debe ser el accionar y en la ley Lucio cuando tenemos la convención internacional de los derechos del niño que nos dice claramente cómo tenemos que trabajar pero y si es necesario acudir a estas leyes para refrescar lo que tenemos que hacer con las leyes superiores bendito sea y que aparezcan pero lo que no podemos permitir es que esto no se cumpla de que la ley esté o no esté la cumplas o no lo cumplas sea igual no mis queridos acá la ley debe cumplirse y voy a decir una sola palabrita más y ya corto porque yo me entusiasmo mucho pero con el tema de la ley Lucio por ejemplo como decía muy bien Beatriz los maestros habían visto señales en esta criatura porque los maestros se dan cuenta en las horas que tienen todos los días estos chicos se dan cuenta de las situaciones que pueden estar viviendo y muchas veces porque los nenes tienen confianza en ese maestro y les cuentan o le cuentan a un amiguito y el amiguito va y le cuenta a la maestra como yo he escuchado en muchos casos donde voy a dar charlas a los colegios pero no hicieron nada querido y esta es la cadena de responsabilidades que alguna vez tenemos que tomar conciencia al respecto un maestro es responsable por no hacer la denuncia un médico es responsable por no hacer la denuncia un miembro del poder judicial que no actúa como corresponde es responsable por no cumplir su función como la ley lo establece lo que pasa que lamentablemente hasta hoy cumplan o no cumplan no pasa nada y seguimos sacando leyes para recordarte cómo tenés que cumplir porque en el caso Lucio los únicos que se sancionó y bien sancionadas fueron las mujeres que cometieron la atrocidad la jueza salió libre y a ninguno más a ninguno más en esta cadena de responsabilidades se lo sancionó entonces así es actuar por no actuar da lo mismo es lo que tenemos que cambiar esta es la mentalidad que nosotros debemos variar al respecto la ley existe y es nuestra obligación cumplir plan sí Alicia exactamente como decís a veces parece que tenemos que tener otras leyes para recordarnos que tenemos que cumplir la legislación que ya tenemos que ya tenemos bueno no sé si no hay otra pregunta nos despedimos y voy a dar un avisito si me permite bueno Alicia sí sí decinos bueno en principio agradecerle primero a Beatriz Regal yo la adoro ella lo sabe la quiero con todo el alma es una mujer que hay que conocerla para saber los profundísimos valores que tiene y cómo va para adelante a mí me emociona cada vez que la escucho me emocionan no solo sus palabras sino también sus actos porque es una luchadora incansable en todo lo que hace a los derechos de la mujer y yo creo honestamente que su hija es el cielo debe estar muy orgullosa de todo lo que ella hace y todo lo que ella previene para otras mujeres así que te agradezco queridísima Beatriz desde el fondo de mi corazón su presencia en el día de hoy y bueno y recordarles como hago siempre que el próximo lunes vamos a reencontrarnos con extensión universitaria del Instituto de Derecho de Familia la vamos a hacer con la presencia de la doctora Nelly Mijerci que como yo les digo es una mujer que ha marcado hitos en la historia de los derechos de la mujer es una persona mayor pero con un espíritu joven y luchador como pocos y la vamos a tener si Dios quiere este lunes a las 16 horas por este lugar que yo tanto amo muchas gracias que todos tengan un hermosísimo fin de semana y que podamos replicar esto que tanto Beatriz como yo con tanta emoción estemos transmitidos gracias los quiero muchas gracias gracias y y Gracias por ver el video.